¿Sabías que ESA tiene una solución solar disponible para ti? Conoce los beneficios y anímate a hacer de tu hogar o empresa un lugar naturalmente sostenible. ¿Qué es una solución solar integral? Consiste en el diseño suministrado e instalación de un sistema solar fotovoltaico acorde con tus necesidades. ¿Qué beneficios obtienes con la solución solar integral? Generar tu propia energía, aportar al cuidado del medio ambiente con energía limpia, reducción del valor de tu factura de energía, posibilidad de vender excedentes al sistema eléctrico, asesoría en solicitud de beneficios tributarios, reducción en renta e exclusión del IVA, equipos y depreciación acelerada, de acuerdo con la Ley 1715. ¿Dónde lo puedo instalar? La cobertura es a nivel nacional, se puede instalar en cualquier ciudad del país y lo puedes instalar en tu hogar, zonas comunes de unidades residenciales, comerciales e industriales, en tu empresa, pymes y comercios. ¿Cómo adquirir la solución solar? La solicitud de este servicio puedes hacerla a través de nuestra página web www.esa.com.co. Si tienes dudas, escríbenos a través del correo electrónico solucionsolar.esa.com.co o en la línea WhatsApp 315-339-5544. Recuerda que también te ofrecemos la posibilidad de financiación de la solución solar con el crédito Somos, esa energía que transforma.